Los que queríais una botella de Vichy Catalán más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalán. ¿Van a estar viendo el partido de Vichy, contra los Gales, para ver tácticas o no ven el partido? Sí, lo vemos, generalmente vemos los partidos y analizamos, no solo el de Gales, obviamente, sino también todos los partidos de Vichy que estuvieron en la Pacific, tenemos unos cuantos, y también el partido que jugó contra Australia, obviamente, para analizar cómo juegan contra cada equipo, sacar algún patrón de juego y tratar de contrarrestar los patrones de juego de ataques que tienen ellos y encontrar los agujeros en la defensa para poder ganar el partido. ¿Cambio de la táctica contra Vichy en comparación con Australia y Vichy? ¿O es lo mismo? Sí, en realidad hoy fue la primera práctica colectiva de todos. Y bueno, hoy un poco se planteó una nueva táctica en defensa, pero todavía la estamos tratando de aceitar, o sea, en base a lo que hacen ellos en ataque. Ajá. Como te digo, hoy fue la primera práctica recién, así que todavía hay tiempo para el partido y para todos acomodarnos a lo nuevo. Tiene ventaja, ¿no? Porque ellos coigan hoy, ustedes tienen toda la semana para prepararse, o sea, van a estar más frescos, no en el martes. Sí, tenemos unos días más de descanso, así como vamos a sufrir nosotros esos días contra Inglaterra, ahora les toca un poco a ellos ese tema. Eso es lo duro, ¿no? Del calendario, que de repente se toca muy pocos días. Sí, está bien. Pero a ustedes les ha ido bien, ¿no? Hasta ahorita. Por suerte no tuvimos grandes lesiones, entonces estamos con el equipo bastante completo y bueno, esperemos que siga así, que los jugadores están rindiendo a un muy buen nivel y bueno, que puedan seguir rindiendo a ese nivel y que dicen que podamos traer el partido contra Fiji. Eso ha sorprendido a mucha gente, que los jugadores estuvieron muchos lesionados, o sea, también, ustedes no, y pues todos los partidos salen lesos, salen muy bien de ustedes, ¿no? Son muy muy fuertes lo que pasa, entonces. Creo que también da como mala fama a ustedes, ¿no? Son peligrosos. Lastimamos a todos. Con qué selección que penden, ustedes van a pensar, algo es con un gol. Yo la pregunta para Oscar y para Nico, ¿cómo es mentalizarse con un scound de tamaño más grande, pero intentando aplicar un poco las mañas, sabiendo que Fiji ahí falla un poco en las formaciones fijas? Bueno, ya hemos empezado a trabajar un poco en eso. Nosotros, por lo general, nos enfrentamos a pack de forward más grande que nosotros. Siempre que sea a nivel internacional, siempre somos los más chicos. Entonces, es algo que ya más o menos tenemos asumido y entrenado. Y bueno, tratamos de sacar fortaleza de lo nuestro. De tratar de bajar un poco más el scram y de poner los incómodos a los que son más altos. Y nada, meterle sobre todo mucha actitud, ¿no? Muchas veces cuando uno enfrenta a un equipo más chico, puede flaquear ahí, ¿no? En la actitud, dando por lo entendido que es mejor o que es más fuerte. Y creo que ahí nosotros generalmente damos bastante batalla. Para Andés, el trabajo en las tres cuartos, capaz que es un poco más complicado, porque hay gente que con espacio, tiene potencia y todo. ¿Pero vieron alguna debilidad para atacar, sobre todo, tanto cuando defendés como cuando atacás? ¿Algún agujero ahí que se pueda utilizar? Mirá, te soy sincero, todavía no vimos la defensa de Fiji. Supongo que lo vamos a ver hoy de tarde, que tenemos un video de vuelta. Pero lo que nos estuvo faltando, o lo que estamos en el debe de estos partidos que pasaron, es que nos falta un poco más de convicción a la hora de atacar. O sea, estamos confiados en el trabajo que venimos haciendo durante toda la preparación y todo. Estamos muy fuertes, pero nos está faltando alargarnos un poco más a jugar. Y Fiji, por lo que yo he visto de ellos, es un equipo muy desordenado en defensa. Hay veces que sale uno mandado y te deja el agujero por afuera. Y ellos confían en la rapidez que tienen para recuperar después la defensa. Pero sí, sin duda van a haber agujeros, porque ya te digo, Fiji va a ser el último partido de ellos del Mundial. Se van a alargar a jugar todo y en ese afán de querer alargar todo el juego, van a descuidar seguro a algún lado de la cancha. Así que hay que estar atentos y aprovechar cada vez que te innova la pelota. ¿Tienen en cuenta esto de la desorganización y sobre todo con el tema del juego al pie? Sí, en realidad no sé qué tanto nos van a patear, la verdad. Porque, como te digo, es el último partido de ellos. Me parece que van a salir a... Bueno, es el partido a ganar de ellos, creo. Así como el nuestro, de estar un poco más cerca de ganar. Y yo creo que van a jugar todos de todos lados. Aparte son muy rápidos, se tienen fe en ganarte la línea de ventaja y seguir jugando con el offload. Entonces, creo que patada va a haber poca. Hay que estar atentos a tener los 15 hombres nuestros parados para agliar y para molestarlos. Nico, ¿cómo le imaginas esa batalla ahí adelante? Y bueno, en verdad tuvimos dos partidos ya contra ellos. No, obviamente no es el mismo equipo, porque el equipo que vino al Mundial me parece obviamente que es mejor. Pero sabemos que van a ser muy duros. Se le plantearon muy bien a los otros equipos en el Breakdown. Tienen mucha fuerza. Pero yo creo que vamos a tener que tener mucha paciencia en el Scrum. Como dijo Oscar, mantenerlo abajo. Y yo creo que hoy estuvimos tratando de trabajar eso. También la coordinación del empuje. Si tenemos un empuje coordinado, ellos como que pelean los primeros segundos en el Scrum y después la tercera línea sobre todo ya queda abierta como para salir a jugar, ya sea en pelotas propias o en defensa. Entonces me parece que la paciencia va a ser la clave de mantenerlo abajo, buscar Scrums largos y mantenernos todos adentro del Scrum para tratar de traerlo eso. Y en el juego agrupado creo que van a apostar mucho al MOL. Lo apostaron contra Australia. Les gusta jugar el MOL. Tienen un MOL potente. En Uruguay nos metieron trae de MOL. O sea que creo que van a buscar eso. Cosa que tenemos que tener pocos penales para que no nos metan en cinco metros y nos trabajen eso. Estamos trabajando en cómo defender el MOL. Tratar de... Y creo que tenemos que entrar con mucha agresividad en la situación de la defensa del MOL para poder sacarlos afuera de la cancha o derrumbar, destruir el MOL y que no se genere. Y en el uno contra uno, bueno, la solidez del obstáculo, la solidez de la defensa y tener mucho cuidado con el juego en el contacto que tienen un MOO a jugar en el contacto. Tratar de eliminar esa situación. Trabajando ya sea sobre las manos del portador o impidiendo esos pases. ¿Cómo son Fiches un equipo que tal vez a veces juegan el límite, ¿no? Del reglamento. ¿Cómo es mantenerse un poco centrada la cabeza para evitar caer en la respuesta del antijuego o algo ilícito? Y venimos, yo que sé, venimos muy bien en el tema de penales nosotros. Estamos muy concentrados, estamos trabajando mucho con Alán que nos viene dando muchas tips para que eso pase. Y creo que estamos jugando muy concentrados, entonces no creo que haya un problema ahí. Obviamente que no nos vamos a dejar pasar por arriba porque somos así, somos jugadores también agresivos y duros. Pero creo que no va a haber problema porque además las cámaras hoy en día ayudan mucho a que eso no pase. Porque, ¿sabés que ante una pequeña cosa que te vayas de mambo, pasa lo que pasó con el argentino y se comió nueve fechas. O con la doble ahora. Ojalá lo hubiesen sacado alguna otra fecha más, pero bueno. Bueno, yo la última que tengo, ¿cómo es el vestuario previo? ¿Cómo se imagina que va a ser el vestuario previo ahí en Milton? ¿Un poquito de candombe, algo? ¿Van a salir relajados? No, no, más o menos. Me imagino que será como los partidos anteriores. A nosotros, por lo general, nos gusta el silencio y cada uno mantenerse concentrado individualmente, con música, con lo que sea. Y nada, de a poco irnos enfocando cada vez en lo grupal para salir bien concentrados a la cancha, pero básicamente silencio y música individual es nuestro estilo de concentración. Hablando de riñas, en el partido contra Australia había algo de roce, ¿no? Ahí se veía desde las gradas donde estábamos nosotros, pero pues todo tranquilo, ¿verdad? Sí, pasa a mayores me parece, ¿no? No, no, pero no había como un partido sucio por parte de Australia, como que estaban, se pasaban un poco de... Yo qué sé, capaz que querían marcar una presencia dentro de la cancha, y por eso o te metían en un golpecito o te empujaban o te querían jugar una pelota rápido y te buscaban, yo qué sé, para marcar la superioridad, pero yo no vi, o sea, golpes desleales ni muchas más cosas, más que un forcejeo, nadie hizo nada, te vuelvo a repetir, capaz que en otra situación, si no hubiese cámara hubiese pasado alguna cosa, pero a ellos sabían que tenían mucho más para perder que nosotros, vamos a decir. Para nada de fuera de lo normal, ¿no? Sí, forcejeos normales en un partido. Sí, sí, aparte nosotros tratamos de, por ejemplo, cuando nos cobran penales, no dejar la pelota disponible para que no nos jueguen rápido, y eso capaz que, no sé, causa un poco de mal humor, sobre todo los medios camps que quieren jugar rápido y no le daban la pelota, ahí hay un forcejeo, nada, cosas cotidianas. Y eso es lo que tienen los australianos, ¿no? La rapidez, ¿les sorprendió un poco eso? Porque así se estaban... No tanto, no tanto nos sorprendió. No nos sorprendió porque ya sabíamos que iban a ser rápido. No, sabíamos que Australia, para mí es gran candidato a ganar el mundial, salió campeón del rugby championship este año, viene la verdad bastante bien entonado, y sabíamos que nos iban a jugar todo rápido, con mucha agresividad, con mucha intensidad, la verdad que en el contacto lo sentimos muchos todos, de que entran al contacto y entran al 120%, no dejan nada al azar, y creo que fue eso lo que pasó, nos metieron agresividad, intensidad, y las pelotas rápidas, y tal, a nosotros nos costó un poco, también veníamos, veníamos a jugar contra Gales, algunos jugadores medio tocados, algunos medio cansados, y eso se sintió. Ajá. Andrés, ¿cómo es esto? Nico todavía no lo pudo vivir, pero ¿cómo es jugar con el hermano dentro de la cancha? Ah, bien. Se está en la Copa del Mundo, ¿no? La verdad que es muy bueno, no solo en la Copa del Mundo, sino por suerte vengo jugando con él hace bastante, en el club también, así que nada, y la verdad jugar acá está divino, tremenda experiencia, también tengo a mi familia acá mirando, así que estamos todos acá, y la verdad que es una experiencia única, y nada, contento, la verdad contento. A ver si es muy agudioso la familia, tenés tos. mi vieja está como loca, está erizada todo el tiempo, y mi hermano también, y por suerte, nada, por suerte pudieron venir, se hicieron un tiempo allá para dejar los trabajos y poder venir a alentar, así que contento de estar acá. ¿Y no hay realidad entre los dos? No, no, para nada. Que sea el capitán el... No, no, no. Meno, no puedo decir nada, si no creo que es Lidia. No, no, nada que ver, nada que ver, por suerte no. No, es matelón. No, no, es muy tranquilo. Oscar, ¿te imaginás un try como el de Pablo contra Inglaterra, volteando a un muñeco que haría la muestra del Inglaterra? No. No, de otro estilo sí puede ser, más de vivo capaz, pero... Como el push, como el push, que está ahí buscando un huequito o algo así. Este, no, soñarlo soñé millones de veces, pero, pero bueno, ojalá se dé. El martes se da, Oscar. ¿Cómo va a Inglaterra contra Australia? Se va a sacar chip. Yo de Australia, yo de Australia, creo que es un firme candidato, a Inglaterra lo vi bien, pero me parece que Australia está, está muy por arriba hoy con el juego, muy por arriba no, pero un poquito por arriba y va a terminar sacando el partido. Tiene mucha confianza. Y aparte la cabeza, ¿no? Inglaterra debe venir. Jodido del partido con Gales y Australia está muy bien. Sí, crítica, bueno, el Wargatling salió un poco a matarlo, así como que no suma, la crítica. Pero, por otro lado, es la única chance que les queda, o sea, tiene que salir a matar. porque si no, porque si no, todo depende de todo, ¿no? Sí. Todo depende de su partido. Está igual. Va a estar muy bueno. Muy bueno. Pero si Australia sí se ve más fuerte, ¿no? Yo creo. Sí. Yo creo que sí. Inglaterra va a tener la ventaja de, pues, estar en casa, pero luego la ha habido mucho, dormir, algo más débil. Sí. La última, digo, si Inglaterra llega a mascarse la tragedia con Australia y quedar afuera, ¿se imaginan tal vez un partido más relajado en la última? Para disfrutarlo un poco más. Yo creo que no. Que no se vengan a jugar en la participación. Yo creo que no. Me gustaría, en verdad, que se vinieran a jugar en la participación, y yo qué sé, y dejarlo afuera. Pero, bueno, este, creo que no, son muy profesionales, ¿no? y tienen amor propio por su camiseta. Cualquier, cualquier equipo que, por más que quede afuera, me imagino que, sería ilógico pensar que un equipo de ese nivel, venga a jugar un partido sin ganas, este, van a estar de mal humor, seguramente, y capaz que vienen más fuerte todavía. No se quiten con ustedes. No, claro. Además, en el rugby no hay, no hay partidos relajados, No, no. No existe todo justo. ¿Estamos? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!